Sabor Tropical, como siempre en los grandes eventos. Te presenta el Mega Concierto. Somos Néctar. Como siempre, Sabor Tropical en los grandes eventos, señores. Ya estamos en el Mega Concierto de Somos Néctar. Iniciando la gira por los 10 años, está en el escenario ya Armonía 10, la primerísima del norte. Viene David Sorosco y, por supuesto, luego, Agua Marina. Y siempre viene el sentir. Cadillo mío, para los chicos de la curva, es un... ¡Oh, 10, 10! ¡Vamos a la mayoría de Armonía 10! Señorías, va a Gregorio. A la Oprea. No te falta tirar los rumos. Vamos a que... Un gran abrazo para todos mis amigos de Sabor Tropical, a través de Radio Comas. Espectacular No, la verdad que no les envío saludos Porque ustedes ya saben que su salud es por la pura Porque no va a salir Hermano, encontrar de nuevo Un placer a todos tus seguidores Gracias por el cariño Se han sido 10 años de trabajo duro Y vamos para adelante con ganas de subir al escenario Felicitaciones a toda la gente 8 años a la gente que sigue a Sabor Tropical Desearle más que bendiciones Y éxitos y trabajo duro a ti mi hermano No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Yo que todo quiero vivir sin medida Yo no me loco con el amor Deje a mi familia Hoy que sabes que está más Conmigo te lo juro Para mí ya me han olvidado Ya no te quiero Debo quedarme en tu vida Música ¿Dónde? T ES ES EL GLUD DE FRANKS Una bub보� хват Su, 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 su Con tu caricia Tu beza es tu amor ¿Dónde estás? No te quiero T ES ES EL GLUD DE FRANKS No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más. Hola, hola mi gente, soy David Sorosco y quiero mandarle un abrazo a mi gran amigo Johnny Suárez, Sabor Tropical, que sigan los éxitos, ocho años y van a ser muchos más. Te lo digo yo, David Sorosco, con cariño. ¿Qué tal amigos? Les saluda César Cejas de La Banda del Chino de América y quiero felicitar y saludar a Sabor Tropical por su octavo aniversario. Felicidades muchachos y sigan poniéndole sabor a la gente. Un abrazo, felicidades. Buenos días, sí, estamos muy contentos de la invitación de este gran evento que ha organizado el Grupo Néctar y de veras nos sentimos complacidos por esta participación, de veras muy contentos. Bueno, un saludito para Sabor Tropical en su aniversario, que sigan los éxitos, muchas bendiciones, te lo dicen los muchachos de Agua Marina. Porque ahora, señores, presentamos lo ultimito, lo muevecito, ya suena en todo el Perú y el mundo. Éxito, detalle internacional de Agua Marina. Código para dejar olvidarte, para dejar de ver. Agua Marina. Tocó de pronto, una mañana, calzando vuelo se marchó. Tenía dueño, tenía dueño. Ay, qué dolor. ¡No, Marina! ¡No, Marina!